Un nuevo curso de desarrollo de la UNAM y profesor emérito de Economía de la UNAM. Es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Colima. Es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática de la Academia Mexicana de Economía Política del Seminario de Cultura Mexicana, colaborador semanal de La Jornada y El Financiero, miembro del Consejo Editorial de la revista Economía UNAM y director de la revista Configuraciones. Entre sus principales temas de estudio se encuentran política social, desarrollo, Estado, democracia y desigualdad. De sus últimas publicaciones menciono la perenne desigualdad, coordenadas para el debate del desarrollo que coordinó con Enrique Provencio. El capítulo Rumbo a un mundo posneoliberal en el libro La Estrategia Económico-Social en México en la tercera década del siglo XXI y también el libro Cambiar el rumbo, el desarrollo tras la pandemia que coordinó con Enrique Provencio. Bueno, pues muchas gracias Rolando, vamos a escuchar tu seminario que tiene el título Una mirada a la economía desde la ética. No sé si quieras compartir pantalla o no la necesitas. Muy bien, pues adelante tienes la palabra, nosotros terminamos a las 10, entonces bueno, pues tú ya nada más calcula para que haya tiempo para poder comentar y reflexionar juntos sobre lo que tú presentes. Gracias, adelante. Gracias a ti Asunción, gracias a todos quienes están en esta reunión, en particular yo le agradezco a Arnoldo Krauss, mi compañero, colega seminarista, por su interés en invitarme, en atraerme a estas esferas en las que les debo advertir sin falsa modestia que no me siento muy tranquilo. No es un terreno en el que yo me mueva con tranquilidad, aunque por otro lado, pues soy de esta tribu de las ciencias sociales y las humanidades que aún de manera intuitiva hemos adquirido conciencia muy intensa de que nuestras reflexiones, investigaciones y sobre todo nuestras recomendaciones de política para la sociedad, para los gobiernos, los partidos o los estados en su conjunto deben estar presentes, pues lo que hemos dado en llamar una dimensión ética del discurso. No estoy seguro de que hayamos logrado un planteamiento de consenso internacional, porque si algo tiene de bueno y de malo la economía política, que quiero hoy observar desde la ética pretenciosamente, es que es una disciplina que surge y se desenvuelve en base a grandes y pequeñas divergencias, confrontaciones, incluso omisiones por parte de las diferentes vertientes o corrientes de pensamiento que desembocan en este vocablo acuñado, pues nada menos que por Adam Smith en el siglo XVIII de la economía política. Lo cierto es, sin embargo, es que como pasó en los años 30 del siglo XX y se extendió hasta, yo diría, hasta los años 70 o quizás 80 de ese siglo, la economía como disciplina académica, científica, intelectual, adquirió conciencia, sensibilidad de la importancia de adoptar o de construir una visión ética o de construir una visión ética de las cosas, de las cosas públicas, del quehacer del Estado y en particular de lo que tenía que ver con esta disciplina que llevaba más o menos dos siglos de tratar de convertirse en una disciplina, en una disciplina, digamos, sistemática, con normas, principios, criterios de evaluación, etc. En aquella época se recuperó, digamos, la visión que nos heredara Adam Smith de que la economía, al final de cuentas, formaba parte de un universo mayor y que tenía que verse, así nos lo enseñó Smith, como una, digamos, yo aquí intervengo yo, como una especie de primera derivada de la filosofía moral que cultivaban nada menos que precisamente Adam Smith y su colega y maestro Hume. Él siempre trató de ver las cosas, vamos a llamarlas así, de la economía como parte de un complejo mayor, sí, de producción, distribución de bienes, generación de ingresos y de lucros y de ganancias, inscritos en el, para él, el mejor contexto imaginable que era el del mercado y el mercado más amplio que fuera posible, pero siempre teniendo como eje articulador el bien común o el bienestar general. Y es ahí donde interviene esto que yo llamo muy libérrimamente la dimensión ética de la economía. Bueno, explícitamente lo veía Smith, pero esto fue, tendió a ser relegado, olvidado, si no es que olvidado o sepultado por otras evoluciones que se dieron a lo largo del siglo XIX, con lo que podríamos llamar el ascenso y triunfo del capitalismo a escala mundial, y se afirmaron como, así se le llamó en la disciplina, como un pensamiento neoclásico, que quería incluso ir más allá de la denominación de la economía como economía política, para entenderla como una especie de física social, en la que sus componentes, digamos, los sistemas, las galaxias, los satélites, los planetas, los soles, obedecían a leyes que podían determinarse, predeterminarse para conocerse y respetarse. Y en esta pretensión cientificista, diría yo, hoy decimos con mucha facilidad eso, la ética tenía poco que hacer. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era de entender, hacer la taxonomía de un sistema cada vez más complejo, pero cada vez más eficiente y exitoso. Exitoso en términos de que de sus alcances universales, planetarios, pero sobre todo en sus alcances productivos y de innovación, con base en la aplicación de la ciencia a las cosas de la producción, de la economía, de la distribución. Y entonces se dio esta pretensión de que la economía sería una disciplina científica abocada a descubrir, digamos, las leyes. No inventar, no propiciar, no, a descubrir las leyes que rigen la producción, distribución y circulación de las mercancías, que son la base de la existencia y reproducción de la sociedad. Pues resulta que cuando esto vivía su momento de más auge, vino lo que luego convenimos a llamar la gran depresión de los años 30, que llevó al mundo a extremos que realmente todavía no hemos vivido, pero que podríamos vivir. Es decir, los extremos del desempleo en masa, del desplome de las democracias liberales, oligárquicas, vamos a llamarlas así, en Europa, y el ascenso de los fascismos. Al final de cuentas, con el nazismo a la cabeza, que desembocaron en una tremenda guerra cuyos saldos no han sido superados. Saldos en términos de bajas, de gente muerta y de infraestructura y estructuras destruidas. Bueno, ahí vino una recuperación de la economía política como visión holística, y dentro de esta recuperación, la asunción de que había que tener una visión de búsqueda del bienestar general, del bienestar común, que, como he dicho, de alguna manera había sido planteado por los clásicos, en particular por Smith, y luego recogido, por ejemplo, por la doctrina social de la Iglesia, en la Rerum Novarum, que se proponía como una visión alternativa y de confrontación con lo que entonces era la gran novedad, que era el ascenso de una clase social, a la que así llamamos después el proletariado, el reclamo de igualdad que portaba ese proletariado, y el mensaje de revolución enarbolado, diseminado y articulado por algunos de sus grandes profetas, en particular Marx y Engels, pero no solo eso, también los anarquistas de aquella época. Bueno, después de la Rerum Novarum, ironía de ironías, vienen dos grandes expresiones o concreciones de que podía haber o tenía que haber algún tipo de fusión entre esto que llamamos la economía política y la ética. La ética como compromiso, conducta, ambición públicos. Y nada menos que Bismarck, el canciller de hierro, que buscaba la unificación alemana y derrotar a los socialdemócratas que surgían de manera muy impetuosa, inventa el Seguro Social. Y poco tiempo después, Lloyd George, primer ministro inglés, introduce algunos seguros de desempleo a principios del siglo XX. Bueno, todo esto da lugar a un gran paquete que se conforma después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a partir de lo aprendido y sufrido, desde la Gran Depresión hasta precisamente la Segunda Guerra, por grandes dirigentes políticos, como Roosevelt en particular, presidente de los Estados Unidos, y grandes pensadores sociales, políticos y económicos, en mi caso debo decirlo así, como John Maynard James, el economista más genial que nos dio el siglo XX. Y surge lo que se dio a llamar luego los estados de bienestar, en Europa, sobre todo, con una gran y creciente progresiva conformación institucional de derechos sociales, de instituciones constitucionalmente abocadas a garantizar el cumplimiento de estos derechos sociales, inspirados en gran medida, yo diría, quizás esto no le guste mucho a un francés o a un italiano, pero inspirados por el gran, digamos, apotegma del inglés que introdujo en Inglaterra el National Health Service, Lord Beveridge, que decía que lo que había que tener, después de aquellas terribles tragedias humanas, un sistema político-social, por ende económico, que le diera seguridad a todos de la cuna a la tumba. Digamos, ese era el planteamiento para nosotros, diríamos hoy, elemental, ¿no?, que resultaba de décadas de doloroso, incluso sangriento, aprendizaje, y así caminó el mundo muy desigualmente. Esa gran elección, por ejemplo, fue adoptada por algunos de nuestros dirigentes postrevolucionarios, en particular el presidente Cárdenas y luego el propio presidente Ávila Camacho, que inicia el Instituto Mexicano del Seguro Social, e incluso en el caso mexicano por el discurso, digamos, político o justiciero de la Revolución Mexicana, que como sabemos se va desgastando a lo largo de los lustros y los diseños, pero en este caso no importa, ¿no?, pero no se logra un cumplimiento mínimamente aceptable de este gran planteamiento, de este gran compromiso del capitalismo, por cierto, de un sistema que protegiera de principio a fin. Bueno, como saben ustedes, el estado de bienestar heredero del New Deal russbeltiano, pero también de grandes esfuerzos de pensadores liberales y socialistas por encontrar una manera racional, digamos, sensata, de fusionar ambas perspectivas, los más avanzados fueron los italianos, ¿no? Llegó un italiano, Rosselli, si no recuerdo mal, a plantear un liberalismo, un socialismo liberal. A partir de un partido que duró poco, pero fue a querer duramente perseguido por Mussolini, el Partido de Justicia y Libertad, que le costó la vida, por cierto, a este señor Rosselli, la idea era también adoptada, fíjense, por John Stuart Mill, el gran nombre del liberalismo del siglo XIX, como una manera de incorporar racionalmente el reclamo de libertad, que se da frente al absolutismo originalmente y luego como, digamos, el trampolín para plantear las democracias contemporáneas, que en realidad tienen pocas décadas de haber evolucionado. bueno, todo este paquete discursivo no sólo es producto de aquellas lecciones dolorosas, sino producto de la Guerra Fría, porque frente al capitalismo triunfante, capitalismo que Roosevelt desde luego llamaba capitalismo democrático triunfante, surge un sistema que se ve a sí mismo como alternativo, como históricamente alternativo y como capaz de no pasar por esas terribles circunstancias de auge, recesión, depresión propias del capitalismo. Es el comunismo que luego se convierte abiertamente en comunismo soviético, cultivado y presentado como la gran plataforma de pensamiento y propaganda por el Partido Comunista de la Unión Soviética y sus derivadas en la internacional comunista y demás. Bueno, este es una especie de intercambio dialéctico entre comunismo y capitalismo que en parte explica el auge de los estados de bienestar y quizás en parte explica también el declive progresivo del discurso y mensaje comunistas porque Francia, Reino Unido, Alemania, los propios Estados Unidos podían presumir de que habían logrado la gran construcción que los clásicos y desde luego Marx veían como inconcebible que era la fusión de capitalismo con democracia. Con democracia además, democracia política, ¿no? O diría algún politólogo, democracia liberal. Y esto se daba merced a esta fusión y esta incorporación de una ética pública comprometida con la, dirían los antiguos, con la justicia social. bueno, es tal el auge de esta combinatoria y es tal el declive sostenido de la otra, la del comunismo soviético, que la economía como disciplina científica con leyes propias, sin menor contacto con los sentimientos morales, por cierto, título genial de, otro título genial de Adam Smith, y resurge el pensamiento neoclásico como le llamamos nosotros y se funde, digamos, en un gran mensaje político ideológico que con base en esta economía que es lo que llamamos el pensamiento neoliberal. que lo que postula es que deficiencias, distorsiones, disonancias conocidas de los sistemas económicos de mercado capitalistas abiertos se van a corregir en la medida en que se construya un mercado mundial unificado y el Estado se reduzca a su mínima expresión de garante del orden del respeto a los contratos y el respeto al Estado de Derecho y es un mensaje que adquiere fuerza planetaria ya práctica y mesurablemente después de la caída de la Unión Soviética su desplome y el fin de su sistema planetario de economías y países satélites en busca ahora frenética de una recuperación del capitalismo irónicamente siempre hablaba se hablaba en la disciplina y en la política de buscar el mejor camino para transitar del capitalismo al socialismo bueno desde fines del siglo 20 lo que vimos fue una búsqueda masiva de gentes dirigentes activos etcétera para volver de aquel llamado socialismo socialismo realmente existente dijeron los soviéticos rusos al capitalismo y como comprenderán pues dimensiones éticas en esta transición pues no tenían mucho que hacer hasta que y hasta que llegó a plantearse el fin de la era del capitalismo con crisis puesto que todo se podría controlar manejar a partir de nuestra sapiencia y se olvidó incluso el tema que en buena medida organizó la evolución de la organización de las Naciones Unidas que era el tema del desarrollo se había iniciado y convertido en gran tema universal a partir del reconocimiento en los inicios de la segunda posguerra de que una buena parte del mundo pues formaba parte como decía irónicamente el gran poeta Rudyard Kipling de la carga del hombre blanco que no tenía mayor importancia era fuente de materias primas de minerales y en todo caso de compra marginal de los bienes modernos pues resulta que ahí estaba alojada la mayor parte de la humanidad y resulta también que unos contingentes importantes en particular de sus élites habían participado en la segunda guerra mundial habían participado en la derrota del nazismo y habían conocido los bienes modernos y comenzaron a reclamar lo que luego se llamó eso el derecho al desarrollo bueno este derecho al desarrollo se convirtió institucionalmente en varias décadas del desarrollo en las Naciones Unidas que buscaban crear un clima un ambiente de cooperación de comunicación sostenida institucional entre países ricos y pobres en base a una cooperación internacional de amplio alcance diciéndolo y no diciéndolo lo que se decía es que bueno el gran objetivo tenía que ser que estos pueblos que se habían convertido en naciones y estados de manera muy acelerada serían como los otros bueno todo esto en buena medida se olvidó con el fin de la guerra fría el fin de la bipolaridad el fin del comunismo y lo que se llamó en los Estados Unidos sobre todo la gran moderación administrada y debida a las capacidades técnico administrativas del Banco de la Reserva Federal y de algunos economistas en el en el Ministerio del Tesoro de los Estados Unidos y en Inglaterra de manera un tanto salvaje por los varios gobiernos de la señora Thatcher el mundo parecía haber arribado un momento de gran estabilidad y de progreso pausado pero sostenido al que se incorporarían los half-nots ¿no? a los que llamaban así poco despectivamente ¿no? los que no tenían nada iban a tenerlo si se disciplinaban si se incorporaban a este mercado mundial unificado en formación y si respetaban las reglas del juego que era todo el mercado necesario y posible libre como un poco lo hicimos nosotros en México a partir de 1993 94 con el TLC y luego con el TNEC nosotros fuimos en parte pioneros de esta gran pretensión ¿no? Carl Polanyi un gran pensador de centro de Europa de mediados del siglo XX diría de esta gran transformación del mundo en un mercado único y de la economía de mercado implantada desde fines del XVIII en una sociedad de mercado que ese era digamos el núcleo duro del pensamiento del mensaje de esta gran transformación que se da con el fin de la bipolaridad y la guerra fría bueno pues estamos en otro momento porque las cosas no salieron como se había prometido aquel esquema que se hizo célebre que fue inventado en buena medida por don Raúl Previch el gran pensador economista argentino fundador de la de la Cepal de que el mundo se conformaba por un centro centro de rico poderoso progresista y una periferia en donde estábamos desde toda Latinoamérica hasta desde luego el así llamado tercer mundo en donde lo que predominaba era la pobreza la inestabilidad el desorden y las incapacidades para asegurar una reproducción sostenida endógena decíamos barbaramente los economistas de aquellas sociedades se supone que eso iba a ser superado más o menos pronto pues no ocurrió así no más de dos o tres países que podamos medir han dado el salto de la periferia al centro Corea destacadamente y a su manera que es como ellos siempre dicen la manera china de ser a su manera china que alcanza una magnitud como economía pues este portentosa pero no hay registro de un como se dice en el lenguaje nuestro de un catching up que involucra muchas más naciones nuestros dirigentes en aquella época lo que prometieron era eso que habría un pronto catching up mexicano gracias a una integración progresiva bien administrada políticamente concertada con los Estados Unidos y Canadá ese era el mensaje bueno ese mensaje se se desplegó en un catching up grupal individual o regional por tanto paisano que se ha ido a vivir a los Estados Unidos para conformar dicen algunos una nación transterritorial pero tenemos todavía una un contingente de pobreza y unas cuotas de desigualdad que nos hacen o deberían hacernos impresentables y que reclaman de manera para mí por lo menos de manera poco complicada digamos una recuperación de aquella ética pública que en el caso del discurso oficial mexicano se resumía en la propuesta de justicia social creo que estamos en ese momento es un momento del mundo porque juntas lo que llamamos la gran recesión de 2008 2009 y la pandemia y sus implicaciones socioeconómicas a partir de 2020 sin fecha de término aquí me corregirán ustedes saben de eso lo que le plantean al mundo es un momento de reflexión de revisión no sólo de lo de lo no hecho sino incluso de lo hecho porque saltaron a nuestra cara tremendas deficiencias institucionales yo diría tremendas deficiencias mentales y morales en nuestros grupos comunidades y elites pero al mismo tiempo estuvo ante nuestros ojos la increíble capacidad de renovación y reconstrucción que el mundo de hoy tiene y que no tenía en los años 30 y que pudo ir construyendo al calor pues nada menos que de la guerra y luego del enfrentamiento nuclear la manera en que se pudo adoptar el abordar superar el tema de la insuficiencia en materia de vacunas debía ser motivo no sólo de gran celebración sino de gran reflexión y la manera en que muchos sistemas sanitarios se pudieron reconstituir o reconformar para enfrentar la emergencia pues son me parecen mensajes alentadores pero también la manera negacionista en que por ejemplo nosotros en México hemos abordado estas lecciones la primera es la falla del desarrollo porque es una falla de la estrategia adoptada a fines del siglo XX y luego las fallas de nuestras instituciones comprometidas con los derechos sociales y su garantía y cumplimiento deberían ser la base de una reflexión como la de ustedes sobre la ética y de sobre todo de una reflexión sobre el rumbo que queremos darle a la sociedad y el Estado en medio de esta pues complicada de definir llamada cuarta transformación que apunta a a una reproducción pues que será me parece complicada y muy problemática creo que ya me asoció creo que me extendí porque no me diste reglas y nosotros los economistas somos muy necios y necesitamos reglas entonces voy a mira tengo un texto que está como siempre en reconstrucción pero que apenas esté mínimamente reconstruido se los envío para que ustedes lo vean y me lo deshagan déjenme terminar con algo que encontramos que que me gustó mucho y por eso lo puse para terminar ya la última hora decía Octavio Paz desde hace mucho creo y lo creo firmemente que el ocaso del futuro anuncia el advenimiento del hoy pensar el hoy significa ante todo recobrar la mirada crítica por ejemplo el triunfo de la economía de mercado esto es muy padre un triunfo por default del adversario no puede ser únicamente motivo de regocijo el mercado es un mecanismo eficaz pero como todos los mecanismos no tiene conciencia y tampoco misericordia hay que encontrar la manera de insertarlo en la sociedad para que sea la expresión del pacto social y un instrumento de justicia y equidad la sociedad por cierto esto lo planteó a su manera este gran pensador Karpo Lange cuyo gran libro la gran transformación siempre recomiendo a mí me abrió los ojos cuando cuando lo tomé contacto con él sigo las sociedades democráticas desarrolladas han alcanzado una prosperidad envidiable asimismo son islas de abundancia en el océano de la miseria universal el tema del mercado tiene una relación muy estrecha con el deterioro del medio ambiente la contaminación no sólo interesa al aire a los ríos y a los bosques sino a las almas una sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir más tiende a convertir las ideas los sentimientos el arte el amor la amistad y las personas mismas en objetos de consumo todo se vuelve cosa que se compra se usa y se tira al abusero al basurero ninguna sociedad había producido tantos desechos como la nuestra desechos materiales y morales y esto lo dijo el poeta en un discurso que él intituló en busca de la modernidad cuando recibió el premio nobel en 1990 y me pareció realmente oportuno y conveniente ponerlo en circulación con ustedes pues aquí termino y muchas gracias por su paciencia muchas gracias a ti Rolando por esta esta visión este recorrido que realmente es muy importante para llegar a donde estamos con elementos los que desconocemos o por lo menos o sea que de la economía que nos resultan muy importantes y que cierras con una imagen esta imagen a la que remite estas líneas pues si son contundentes de en que estamos bueno se abre la discusión aparte de los aplausos quien quiere comentar algo adelante vamos tomando nota de quien quiere participar con preguntas reflexiones comentarios a ver pati buenos días rolando qué gusto qué gusto verte y oírte si me dejas un poco sin aliento con todo lo que escucho que me parece importantísimo para la reflexión y creo que que hoy el mundo ha cambiado completamente particularmente pongo sobre la mesa entre otras cosas el tema de la movilización de grandes poblaciones hacia otros países en búsqueda de una situación mejor que que no parece tener una solución este desde luego no inmediata pero que representa un reto enorme al cual no estamos pudiendo darle una salida y estamos viendo cómo se desmorona lo que fue en un principio la construcción de esta economía de producir más y ganar más y tener este y el ascenso social que que no está funcionando del todo no está funcionando el el desarrollo para toda la población no está funcionando el modelo económico y tenemos el gravísimo la gravísima situación de la movilidad de los de los grupos poblacionales este pero a nivel masivo cómo cómo ves el futuro Rolando cómo cómo hacia dónde va la economía este las las leyes de la economía hacia dónde deberían ir en este mundo que ha cambiado tanto en tan poco tiempo ya respondo directamente si adelante en el texto introdujimos referencias alusiones a este tema que has tocado tú Patricia y que yo creo que puede convertirse en uno si es que no en el tema central del tiempo que viene pero del tiempo que viene ya que es el tema de la migración masiva hace años un poco en su consorna con un poco de de ironía yo les decía a los colegas cuando discutíamos el tema del cambio económico de la gran transformación etcétera que lo que estábamos viendo también era un gran ajuste subversivo a las fallas de esta estrategia que era el ajuste migratorio como el gran cambio económico no daba resultados prontos y para todos pero si transportaba y daba a todos imágenes de bienestar progreso alto consumo etcétera lo que teníamos era en contraparte pues una tendencia masiva a mudarse pero ya no por mejorar como decían los clásicos no mudarse por sobrevivir y que es lo que estamos presenciando ahora con gran dolor yo diría que con gran dolor y vergüenza cientos millones de gentes que huyen por un lado del horror de la guerra y del horror del terror político dictatorial etcétera medio oriente parte de África etcétera y también cientos de miles o millones ya de en particular centroamericanos que se juntan con muchos mexicanos otra vez para dar el salto cruzar el río y acomodarse en lo que con todo y todo sigue siendo la economía más grande del mundo y que puede ser por sus enormes capacidades de innovación de nuevo la economía más dinámica del mundo incluyendo a la china si es que son ciertas las visiones un tanto pesimistas sobre el futuro chino debido por cierto a grandes problemas demográficos que no son sin embargo los de la migración pero yo creo que es un punto muy importante ¿qué se hace con eso? la solución del gobierno actual en México fue promover el desarrollo en las regiones de Centroamérica en particular las identificadas como las regiones digamos más expulsoras de gente y juntarse con los Estados Unidos para hacer una especie de programa de inversiones para el desarrollo que habría diseñado su primera versión la propia Comisión Económica para América Latina pero en realidad pasó muy poco no solo porque los Estados Unidos son muy lentos cuando de cooperación internacional se habla sino porque México tampoco tiene mucho orden en esta materia pero sobre todo digo yo porque no tomamos en cuenta que con todo y los cambios que ha habido en el mundo que ha habido en nuestro continente en nuestro país y en Centroamérica el cambio por ejemplo político hacia la democracia el sistema elitista y oligárquico se mantuvo en prácticamente todas las naciones centroamericanas con la excepción pero que ya venía de atrás de Costa Rica y este sistema elitista y oligárquico no es no es un sistema capaz de absorber transformaciones económicas que implican transformaciones sociales de mejoramiento y bienestar son es un sistema contrario a eso y por entre comillas por decirlo así renación renación y bloqueó cualquier salida más que una la que tú has mencionado la huida porque ni siquiera es una transición una migración ordenada en base a programas de circulación de las gentes de contratos de trabajo etcétera como alguna vez los tuvo México con Estados Unidos y de manera muy minoritaria con Canadá no es es un tropello que que mal recibe México con resultados que ya ya hemos conocido en los últimos tiempos este y que parecen medidas no solo ineficaces sino sin perspectiva ¿qué capacidad tiene esta economía política para absorber productiva y yo diría alentadoramente a estas masas desposeídas no lo sé pero en principio no tiene en principio lo que sí puede hacer es una serie de políticas de alivio de contención humanitaria que no sea la prisión el arresto o la reexpulsión sino la recepción para fines de un acondicionamiento productivo en el tiempo pero para eso necesitas orden orden administrativo y como diría un viejo amigo mío senador diputado periodista orden mental eso no lo tenemos y nuestro desorden mental se ha demostrado flagrantemente en esta cuestión que tú planteaste no hemos a menos si lo veo yo quizás es muy injusto no hemos sabido qué hacer con el tema y las salidas que hemos dado pues han sido al final de cuentas por lo menos muy improductivas para las regiones para las localidades mexicanas para los migrantes y yo creo para la imagen de nuestro país en el mundo y particularmente en Centroamérica muchas gracias Polín y luego Amelia y luego Arnold buenos días doctor Cordera ha sido muy interesante mucho gusto muchísimas gracias por la ponencia pues a mí me gustaría que nos ayudara a pensar un poco esta alianza entre el libre mercado y los sectores religiosos como esta moral bueno lo que presentan incluso como una ética muy restrictiva en materia de sexualidad de familia que se presenta me parece como una narrativa alterna pues a estos estos reclamos de igualdad de ética en sentido fuerte de la palabra y entonces si nos pudiera explicar un poco como lo ve y también como podemos combatir este tipo de discursos muchas gracias de nuevo yo tengo realmente discúlpame Olín es tu nombre así es sí tengo tengo muy poco que decir porque digamos sigo perplejo sigo digo porque me puse perplejo hace ya algunos años cuando pues atestigüe como todos lo hicimos un digamos resurgimiento entre comillas porque no estaba sumergido un resurgimiento del feminismo con una interpelación digamos violenta de acción directa física o contra personas policías etcétera no entendí esa mutación que no es mutación porque el feminismo clásico vamos a decirlo así ahí está y no apela a la violencia ni a la acción directa ni nada son jóvenes los que protagonizan esta reconfiguración del movimiento y no yo no entiendo hasta dónde puede llegar eso podría yo fácilmente calificarlos de una nueva forma de nihilismo pero me parece que sería incorrecto insatisfactorio y hasta injusto porque aparentemente por lo que a mí me han dicho algunos informantes bueno parte de los contingentes de este feminismo digamos ardoroso ¿no? provienen de la periferia de las ciudades de las periferias pobres de las ciudades donde se exacerba y se acentúa la la violencia machista bueno lo que conocemos como el feminicidio la falta total de respeto al otro etcétera pero no no sé pero no sé si te sientes que responde porque creo que iba por otro lado Paulín y si perdón pensaba más bien como en movimientos como el Tea Party en Estados Unidos ¿no? o esta alianza entre élites económicas que sostienen a la vez como ideario pues muy restrictivos en materia de pues de de sexualidad en fin este tipo de cosas no anti lgbti anti género lo que hemos visto también en algunos grupos en México bueno vamos a ver ampliado si si Trump logra sus propósitos una de parte de sus bases no la única pero parte de sus bases de de apoyo y lucha son estos grupos a que te refieres que no se conforman al calor del trumpismo sino desde mucho antes haciendo honor pues a una vieja tradición estadounidense de una extrema derecha que está siempre muy permeada por un cierto tipo de pensamiento religioso bueno eso dicen con la las crisis que arrancan en los 70s 80s del siglo 20 y luego esta gran transformación que en los Estados Unidos implica la devastación de estructuras productivas en muchas regiones de los Estados Unidos una especie de desempleo pasivo que sufren muchos estadounidenses estos grupos afectados por la globalización para decirlo rápido son los grupos que reaccionan apelando a estos discursos se supone Biden piensa así que con esta especie de nuevo nuevo trato que Biden está tratando de materializar en condiciones políticas muy difíciles o la situación que tiene el partido demócrata en el Congreso pero de que está tratando de hacerlo está tratando de hacerlo los programas económicos financieros de Biden son espectaculares y les hemos prestado muy poca importancia y la presencia en el partido demócrata de grupos digamos más que más que demócrata no sólo demócrata sino progresistas que despertó digamos Bernie Sanders pero que que mantienen la señora Warren y la diputada Cortés etcétera pues nos hablan de que podría haber frente a este movimiento tremendo al final encabezado por Trump que sin embargo fue derrotado una especie de contra movimiento de corrección de estas tendencias y de recuperación de otra gran tradición de la democracia americana que es la de una democracia amplia con elementos de justicia social ellos le llaman liberal pero no es el liberalismo digamos clásico inglés el liberalismo estadounidense es en buena medida el que se inspira en Roosevelt y el nuevo trato en los Estados Unidos pero todo esto te debe sonar pues muy economicista pero pero frente a estos movimientos de lucha cultural que por cierto habría que trazar su su trayectoria y es una trayectoria ya de varias décadas yo creo este no han logrado hacer mucho incluso los movimientos políticos progresistas ligados directo o indirectamente al partido demócrata la verdad es que la nueva izquierda estadounidense que inspiró a muchos de nosotros de aquellas generaciones la de los años 60's contra la guerra en Vietnam etcétera se diluyó en movimientos culturales o contraculturales se separó de lo que serían las bases clásicas de un movimiento político progresista que son sus clases trabajadoras y se digamos se separó de todo eso dejaron a toda esta base social que está ahí a expensas de todo tipo de mensajes y convocatorias como las que tú has mencionado pero no tendría mucho más que decirte para mí la conseja sigue siendo básica hay que como dijo este hay que como dijo el general Cárdenas alguna vez ya no como presidente que le dijeron pero por dónde preguntaron varios intelectuales de pro Carlos Fuentes entre otros y dijo respondió el general Cárdenas hay que fortalecer las instituciones y organizar al pueblo bueno las instituciones han sido están bajo embate algunas yo pienso que a pesar de lo espectacular que ha sido nuestra reforma política y tránsito democrático y el triunfo masivo de Morena en 18 a pesar de eso no se puede decir que nuestro pueblo incluyéndonos sea un pueblo organizado yo creo que lo que predomina todavía entre nosotros es el desorden y la no organización y en algunos casos la renuencia a la organización y ahí caen todos estos movimientos toda esta lucha cultural que yo no deseño ni mucho menos pero que creo que debe inscribirse en lo que yo pienso que es el corazón de la sociedad moderna que es esto que llamamos la economía política y disculpa que me desvié pero no escuché gracias muchas gracias por el resumen de las doctrinas económicas que usted ha descrito y por el resumen también de la economía del siglo pasado mi inquietud está en relación con el papel del trabajo en nuestro tiempo y lo voy a enfocar desde tres preguntas la primera es ¿se puede considerar la estrategia que estimula la distribución de recurso económico o recurso público a través de programas sociales como algo que pueda fortalecer el bien común sin que se incorpore a la población a la actividad productiva mi segunda pregunta va también en el sentido de si es ético plantear una economía que no incorpore a la idea de trabajo como una necesidad una posibilidad incluso como una obligación humana y la tercera pregunta derivando de esta segunda estaría enfocada sobre qué opinión le merece a usted la incorporación de la inteligencia artificial que posiblemente o que seguramente estará planteando el desplazamiento masivo de personas en la actividad productiva ¿qué pasará con la humanidad en su opinión frente a esta nueva etapa que parece inevitable? perdón es que me perdí la primera la primera es si es qué tanto puede representar bien común el hecho de que se distribuya gran parte del presupuesto público entre la población a través de programas sociales sin incorporar productivamente a la población bueno el presupuesto en su gran mayoría sigue siendo un presupuesto que que se va a los grandes renglones sociales de la educación pública y la salud pública ha aumentado el monto de transferencias eso supongo que te refieres transferencias para fines en programas sociales adultos mayores jóvenes sembrando etcétera todo sembrando el futuro todo esto ha aumentado pero no de una manera hasta donde yo entiendo significativa yo soy de los que pienso que los programas digamos sociales para enfrentar temas como este como pobreza empobrecimiento falta de acceso las garantías institucionales etcétera podrían ser otros y mejores tenemos ya bastante experiencia en eso pero nunca serán equivalentes a lo que podríamos llamar de una manera laxa porque ahí también hay mucha discusión bien común bien común para los mexicanos hasta el momento la humanidad no ha encontrado mejor manera de acercarse a una especie de bien común o bienestar generalizado que no sea a través de la combinación de trabajo y garantías sociales y por eso es que de repente uno dice bueno ¿qué pasa? uno creía haber resuelto eso o haberse olvidado de eso pues no la gran lucha política en Europa hoy se da en torno a esto y como lo vimos en España y la gran lucha política en los Estados Unidos si ustedes ven qué era lo que exigían los republicanos a Biden para llegar a un acuerdo en materia de endeudamiento es de nuevo el tema de los programas sociales entendidos o no como derechos como derechos humanos en nuestro caso como derechos sociales como les puso el don Jesús Reyes Heroles programas los derechos sociales del pueblo mexicano pero ahí está el núcleo del asunto y creo que ese lo tenemos que dirimir ahora aprovecho y me disculpan por aprovechado no vamos a poder avanzar mínimamente en esta perspectiva que yo entiendo tú tú tendrías si no tenemos un Estado organizativamente capaz con talento con responsabilidad con destrezas y con experiencias que todavía las hay a pesar del cambio demográfico y si no tenemos tenemos un Estado con capacidad financiera que en este caso quiere decir capacidad de recaudación y capacidad de asignación de recursos para hacer un buen gasto esta es para mí la clave de esta combinación y me parece que el tema del trabajo entendido como como derecho como necesidad humana decías es un tema que debería ponerse en el centro de la discusión y la preocupación es decir que bueno que somos un país en donde hay muy poco desempleo que bueno pero admitamos que en buena medida ese no desempleo se debe a que nadie puede darse el lujo de estar desempleado en este país porque no hay seguro de desempleo y si no tienes seguro de desempleo no puedes estar en una sociedad cuya economía es decir cuyo consumo está articulado por el mercado pero además no puedes presumir del alto empleo cuando tienes una cuota de lo que llamamos empleo informal cercana o por encima del 50% de la fuerza de trabajo ocupada ahí hay mucha gente que que si vive en la informalidad porque así vive mejor pero la mayor parte del trabajo informal es el trabajo más vulnerable menos protegido y peor pagado hasta donde tenemos información bueno una sociedad con 50% de sus miembros trabajadores que viven estas condiciones no puede ser una sociedad sana y ahí de nuevo viene la importancia enorme del trabajo y de su revaloración habrá que ver qué tanto avanzó el programa de la Secretaría del Trabajo que en buena medida como resultado de las presiones de los socios del T-MEC Canadá y los Estados Unidos pues tuvo que dar pasos adelante en términos de garantías y protección de los derechos políticos digamos de los trabajadores pero no tengo una opinión ojalá y tengamos resultados positivos en esta materia y el tema de inteligencia artificial siempre ha habido en el caso de la economía una discusión sobre siempre se ha cuando hay un cambio técnico de grandes proporciones como es el que hablamos siempre se ha dicho que será devastador y al cabo de no mucho tiempo ese cambio técnico es incorporado interiorizado en la estructura productiva y luego en la estructura mental y las economías dan saltos hacia adelante el gran cambio técnico de fines del 19 y principios del 20 en materia por ejemplo de producción agrícola mandó al retiro las profecías terribles del monje Malthus que decía que estábamos por concupiscentes estábamos condenados a fallecer entonces ahora con la inteligencia artificial y en general la incorporación de la tecnología digamos que ahorra mano de oro la incorporación masiva de esta tecnología a la producción comercial se ve ya como una amenaza insuperable pero hay colegas que dicen que no es así que va a ocurrir como ocurrió en el pasado que habrá una interiorización de estas capacidades técnicas y quizás yo lo diría una transformación institucional para fortalecer y profundizar los criterios del estado de bienestar para llegar ahí sí a digamos a nuevas formas de organización del trabajo y de definir sus recompensas se ha planteado desde hace tiempo mucho tiempo creo yo el ingreso ciudadano universal la renta básica y desde luego la ampliación y fortalecimiento de los seguros sociales qué tipo de sociedad nos va a dar esto esta combinación pues no lo sabemos no sabemos yo digo a lo cual esta es pura confesión personal no sabemos cultivar bien el ocio nos absorben las series la televisión todavía sobreviven los libros pero en el caso de los antiguos como yo pero pero hay un problema serio con el consumo y uso del libro para no hablar de las del cultivo y uso de las otras bellas artes entonces ahí sí el caso nuestro por lo menos tenemos que yo digo estar a la altura de lo que yo vi ahora en un breve paso por Europa por Italia y España enormes desfiles de niños de primaria por los grandes museos italianos y españoles no como una cosa excepcional porque pregunté sino como una práctica totalmente establecida en las escuelas bueno qué tanto estamos yo sé que hacemos nosotros aquí cosas qué tanto estamos haciendo y qué tanto debemos hacer es lo que tendríamos que que dirimir pero no está resuelto el problema planteado esta famosa inteligencia artificial pues pues dicen los apocalípticos dicen puede llegar a ser demasiado inteligente pero en fin vamos a ver bueno pues queda tiempo para una última pregunta porque ya estamos en el tiempo entonces Arnoldo tienes la palabra gracias Rolando muchas gracias por tu tiempo por tu magnífica conferencia creo que si estás de 40 o 50 personas acabas hablando de la flojera y seguro conoces el libro de Paula Farge el yerno cubano de Marx que tú seguro conoces el libro y ahí nos invita al derecho a la pereza se llama el libro verdad pero bueno es un comentario al lado yo te quisiera preguntar si tienes algún optimismo en lo que seguirá en el mundo esa es una pregunta sencilla lo segundo yo creo que el mejor esquema que ha visto y alguna vez lo hemos platicado que ha surgido para tratar de lograr algo que tenga que ver con enfermedad con desempleo y con justicia fueron los informes de Beveridge los dos informes que hizo en Inglaterra él hablaba más que nadie tú lo has escrito lo has citado del estado de bienestar gracias a esos tres pilares sin embargo quizás los únicos que tienen bien llevados a cabo esos pilares son los países escandinavos no sé si Australia Nueva Zelanda Portugal trata pero son menos de diez países en el mundo la idea de Beveridge y con esto concluyo por tiempo yo creo que es lo mejor que ha habido para hablar de estado de bienestar es una idea vieja de 1945 yo pienso y pues caray no está viva la idea no se lleva a cabo en casi ningún lugar y si acabas diciéndonos ¿tienes esperanza que mejoren la situación en México en el mundo? ya sé que esa es motivo de otra plática pero pues con cincuenta palabras que nos digas está bien y gracias por tu tiempo y tu gran plática mi querido Rolando gracias a ti Rolando si te parece incluimos la última pregunta de Samuel y ya contestas y con eso cerramos sí muchas gracias hola Rolando muchas gracias por tu presentación realmente muy muy interesante mencionabas de estas dos inmensas crisis que fue la gran depresión y actualmente la pandemia de COVID que desde luego no se vislumbra que terminen sus consecuencias en el corto ni en el mediano plazo pero ante la urgencia de mejorar la situación evidentemente el desarrollo espectacular se acompañó de la inequidad simultáneamente la única intervención que veo yo en el corto plazo factible para mitigar esto son las instituciones multinacionales como la Organización Mundial de la Salud la propia ONU ¿cuál es tu perspectiva? ¿qué es lo que tendría que cambiar? evidentemente hay que fortalecerlas porque la debilidad de la OMS es flagrante verdaderamente es terrible ¿qué es lo que supones o te imaginas o te gustaría que ocurriera? porque en el escenario pues los problemas están más cercanos de lo que suponemos entonces básicamente un comentario que va un poco en consonancia con lo que decía Arnoldo gracias Rolando gracias a ti Samuel bueno mencionaría aparte de OMS ONU etcétera y desde luego el gran informe Beverage yo diría que para fines de debate y la reflexión actuales contemporáneas no deberíamos tratar tan mal el planteamiento hecho y aprobado en la ONU en 15 creo de de los objetivos del desarrollo sostenible creo que eso podría ser un buen punto de arranque para proceder a esta estoy de acuerdo contigo pero sin compartir tu conocimiento pues no lo tengo esta indispensable evaluación de la constitución y alcances de la Organización Mundial para la Salud y sus derivadas digamos en el caso latinoamericano la OPS yo creo que eso digamos examinar la gestión como se dice con los ojos que vienen de la pandemia y que están viendo que pueden venir otras cosas pronto es indispensable pero al mismo tiempo es indispensable que junto con el tema de la de la gestión de la organización del trabajo de los de las instituciones dedicadas a la protección cuidado prevención de la salud se aborde el espinoso tema de los recursos en el caso mexicano pues hasta donde yo voy digamos yo lo que constato una y otra vez es que no hubo ni hay recursos mínimamente suficientes y creo yo entonces que eso lo planteamos el otro día en unos coloquios que organizó la UNAM sobre el fin del mundo no sé no algo así yo dije que el tema me tocó el tema de salud y no y se hicieron planteamientos muy duros e interesantes sobre el estado del arte en esa materia y yo dije que lo que tendríamos que plantearnos y planteárselo a todos los contendientes de la política del año entrante es mejorar reformar la salud ya pronto y para ello para ello hacer una reforma fiscal de gran calado o sea hacer una reforma fiscal para qué no para la salud y lograr poner en el centro de la atención de los mexicanos expertos y no expertos sufrientes y no sufrientes el tema de la salud que es el tema humano por naturaleza yo creo que eso es eso es lo que nos queda intentar y con respecto al no sé si me falla la memoria seguro Arnoldo pero creo que la Farc acabó suicidados y se suicidó la Farc porque creo que le hicieron trabajo estoy bromeando pero si se suicidó se suicidó este y si yo yo creo por eso lo mencioné el informe de Beberich protección de la cuna la tumba y demás este es fundamental como referencia es el gran informe Rolando es el gran informe para el estado sigue teniendo una actualidad formida por cierto que estaba tratando de acordarme pero el título creo que se llama así es un documental largo del gran director Ken Loach que se llama El Espíritu del 45 es la historia del inicio del National Health Service y la participación de Atli y de Beban y demás pero todo detrás está el gran discurso de Beberich creo que se llama El Espíritu del 45 deja preguntar con quienes me lo dieron a ver dónde anda y les doy la referencia es emocionante muy bonito y hay esperanzas si hay esperanzas hay esperanzas hay hay toma de conciencia en algunas elites por lo menos a mí por ejemplo me tiene sorprendido el esfuerzo que supongo que son jóvenes no sé economistas del Fondo Monetario Internacional nada menos que hacen planteamientos críticos de la estrategia seguida desde los ochentas hasta la crisis del veinte y yo lo leo en el blog del Fondo Monetario Internacional no sé si hay censura o no en las organizaciones siempre hay censura pero hay un esfuerzo por actualizar y recoger las lecciones que lo hay no hay la tragedia trujante digamos que fue la segunda guerra sin la cual no es fácil de entender la audacia con la que se movieron gentes particularmente en el caso inglés los laboristas y en los Estados Unidos Roosevelt pero siempre hay un pensamiento un planteamiento y una inquietud que puede articular organizaciones y nuevas maneras de entender la política pero pues estoy yo sé que me puedes decir que eso es puro wishful thinking pues es parte de la esperanza ¿no? parte de la esperanza hay generaciones jóvenes más educadas e incluso diría yo más ilustradas que las nuestras y que al mismo tiempo pues pasan como dicen los españoles de la política bueno han pasado de la política porque me da la impresión de que dan por hecho y por ganado lo que tienen y que fue como le dicen los socialistas españoles el estado de bienestar con eje en la salud no se nos olvide bueno si en efecto avanzan los conservadores y su extrema derecha la terrible Vox en afán de acabar en buena medida con el estado de bienestar habrá que ver ¿no? si esos jóvenes se van a dejar no lo sé pero yo creo que pues como decían los clásicos ¿no? escepticismo en el cerebro optimismo en el corazón gracias gracias por contagiarnos de tu wishful thinking Rolando gracias 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 vamos a comprar varios kilos todos ok kilos de corderas está bien gracias pues está muy bien terminar así Rolando nuevamente muchas gracias por este seminario por esta oportunidad para entrar en este tema del que no nos ocupamos no nos hemos ocupado y que es tan importante gracias Arnoldo se acaba de ir pero por haber hecho el contacto para esta invitación y si esperamos esa publicación que nos comentas en cuanto la tengas que nos las hagas llegar y pues gracias y que estés muy bien gracias a ustedes ha sido muy estimulante para mí muchas gracias Rolando por el seminario hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego bye 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 chau chau